Buenas a todos, bienvenidos al episodio número 11 de The Hades Base 3 y a ver qué tenemos que hacer bueno a ver, da la casualidad que yo ya me he pasado el capítulo 11, pero como veis tengo armas diferentes de las que tenía en el capítulo 10 y es porque no se grabó bien, así que me lo voy a volver a pasar para poder subirlo como veis las dos armas que tengo son diferentes pero eso da exactamente igual así que vamos a ver Registro personal, Dr. Earl Serrano El experimento Nexus S es increíble Descubrimos dos especímenes casi inmaculados y el personal está trabajando contra reloj para extraerlos Estamos aprendiendo mucho sobre cómo se comunicaban estos necromorfos parece que toda la especie estaba conectada por una señal telepática desde el soldado más insignificante a los especímenes más poderosos pero de dónde procede esa señal, eso es lo que quiero averiguar No traje disponible en el puesto de trajes ¿Y cuál era? Creo que era el de Arpeno Como yo llevo un traje que voy dos misiones solo adelantado Ahora mismo iría por la misión 13 tampoco llevo cosas muy diferentes Y como veis este es el traje de arqueólogo Los trajes como bien me habéis dicho algunos en los comentarios te los dan automáticamente No tienen un porqué Cuando cambias a lo mejor de escenario Pues eso Te dan un traje nuevo Voy a lanzar un robot de estos para que me encuentre objetos Las dos armas que llevo tampoco son muy diferentes ¿Vale? Esta sí la de la izquierda pero es una metralleta ¡Va! 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 este es un arma muy básica, es muy potente pero lo dicho, que tampoco ahora mismo os la podréis hacer en el nivel que estéis nos vamos a llevar esto hacia allá eh, encontré el generador del horno, ahora tengo que pensar cómo llegar hasta él entendido no, 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 no a ver, vamos, baja vamos a ver que por aquí un chip o el material ese para crearlos seguro que aquí hay un enemigo, ¿no? bueno, voy a dejar un robo por aquí a ver si se encuentra bien, vamos ajar Vale, vamos de aquí ya, que ya hemos activado el horno Últimamente no es él mismo Ah, Norton cree que soy una amenaza en varios frentes Pero me necesitáis para la misión, por eso estoy aquí Bueno, porque esperaba que... ¿Eli? ¿Ese es Isaac? Genial, ¿estáis teniendo una charla agradable? He llamado para avisar de que puso en marcha el horno, ya viene Isaac, nos vemos pronto Qué vale ya, no me acordaba del disparo secundario A ver, por aquí No voy a mejorar nada, ni armas, ni... El DRI del traje, absolutamente nada Vamos a seguir Eh, Isaac Los intercambiadores de calor ya tienen energía Pero el espécimen no se descongela ¿Le pasa algo al mecanismo? Creo que está congelado Igual puedo liberarlo ajustando la presión de las tuberías Bueno, como veis arriba se enciende el numerito Eh... Usáis la energía y ya está Vaya, ¿ha funcionado? Sí, la temperatura interna aumenta Y tengo más buenas noticias ¿Qué pasa? Sube al puesto de observación Te lo contaré de camino Los necromorfos canalizan las señales de las oficias Los investigadores construyeron un sensor Que rastrea la señal para localizar la máquina Total, que tengo que ir a por unas piezas Para hacer un... Un trasto de estos nuevos Fabricar uno Como siempre ¿Quién va a ir si no? Pues Isaac Estos son los diseños de los que te hablaba No veo las piezas necesarias para fabricar el sensor Pero hay otro almacén de investigación al otro lado del campamento Aquí hay un diagrama ¿Qué te parece? Parece que modificaron un sistema de telemetría No sé cómo funciona, pero sí Podré construirlo con las piezas adecuadas ¿Dónde está el otro almacén? Te pondré las coordenadas en el río Probablemente esté cerrado acá alicanto Ten Encontré estas claves de investigación cuando llegamos Con ellas entramos en este almacén Tal vez funcionen en los demás edificios Vale, volveré pronto Oye, manténlos funcionando Ojalá estén Vale, total Lo dicho Tenemos que ir a por los componentes de la sonda Y ahora en el banco voy a hacerme munición No te debo nada Muy bien, genios Aquí va una pregunta Digamos que este estúpido experimento funciona y encontráis la máquina ¿Qué haréis? ¿Tenéis idea de cómo apagarla? La almirante Grace mencionaba un código Decía que era la llave para controlar la máquina Sí He podido desencriptar algunos registros del Dr. Serrano Y habla de una tal Rosetta Que según él es crucial para forjar esa llave ¿Os estáis escuchando? ¿No sabéis más de esta mierda que yo? Si encuentro las piezas para hacer un sensor Podemos encontrar la máquina Luego descifraremos lo del código Increíble Bueno, pues lo dicho El hombre este siempre está en contra de lo que dice el Isaac Pero Vamos a hacer lo que nos salga de la punta de la nariz Ahora voy a enseñar el disparo secundario de esta arma Que la verdad que nunca lo uso Pero está bastante bien Que bien Pues nada La basura de unos El tesoro de otros Me lo llevo Un robot por aquí Lo que no creo que se puedan lanzar dos robots en el mismo lado Recordad que aquí antes no nos dejaban pasar Pero ya tenemos la tarjetita No, en cuanto te creating Sin Pues nada Son 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 Con He instalado una cosa en alarma, mirad, a ver si lo puedo enseñar, para que explote. ¡Suscríbete al canal! ¿Veis? Es como si diera dos disparos. Está bien, pero se la pondría yo a otra arma. Lo más posible es que lo cambie más adelante, porque tampoco es que sea muy eficaz. ¡Ve! Bueno, me imagino que por aquí podré subir si tuviera un segundo jugador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como veis, en el prólogo de este juego de Dead Space 3, salía un chaval o un soldado que cumplía con su cometido. Llegaba el jefe y le disparaba y se suicidaba. ¡No se te va a salir de aquí! ¿Qué querés? ¡No se va a salir de aquí! ¡A laущa! Coño, no tengo que ir Aquí detrás, ¿no? Vale Vale, sistema desbloqueado Voy a avisar esta arma Bueno, no, mejor no Bueno, me da munición Parece que el experimento que llevaban a cabo aquí Se ha levantado y se ha llevado consigo Medio almacén ¿Y las piezas del sensor? Tres piezas, ¿no? Lo veo complicado, me lo echaré un vistazo Bueno, a ver, tenemos que encontrar Las tres piezas para Para el sensor, como dicen Vamos a ver Vale, eso es una jaula Pero no me acuerdo para qué era Así que vamos a bajar Vale, una de tres piezas Muy bien Dos de tres Y la tercera, si no recuerdo mal Vale Vale Muy bien, Santos Creo que tengo todas las piezas Excelente ¿Crees que puedes reconstruirlo? Solo necesito encontrar un banco Y seguir los diseños No debería ser muy difícil Bueno, nada, lo he dicho En busca del banco No nos hemos encontrado ninguno Desde Desde donde hemos salido al principio Que es donde tenemos que llevar las piezas estas Así que lo montaré allí ¡Suscríbete al canal! 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 Chicos, la bestia esa sigue escapando antes de que la mate No los dan ni un rastro Si el sensor funciona, tendremos la ubicación de la máquina Y el planeta no nos mata antes La encontraremos Volveré pronto Bueno, vamos a seguir Eh, ¿alguien comprobó el arsenal? No, ¿por qué? Mierda, eso pensaba Han dejado un rastro de bengalas y siguen ardiendo Dios, ¿no creerás que Dan y sus hombres? Voy a averiguarlo Porque a pesar de nuestras precauciones, la contención se ha vuelto necesaria Vale, podría hacer una misión secundaria Pero Solo quiero hacer la principal Solo el episodio Me imagino que quien quiera hacer la secundaria Te encontrará más trajes Eh, nuevas armas No Joder, un loco de estos que se inmolan Es un kamikaze Bueno, a ver, ¿por dónde es? Por aquí Voy a recargar Pues acaso Muy bien, Isaac Ya estoy harto de perder el puto tiempo Danik tiene naves Podemos tomar una y salir de aquí Si te importa algo, Eli Hazlo por ella No has estado prestando atención Somos la única esperanza de salvar a nuestra especie No, no hay esperanza, Isaac ¡No la hay! Lo mejor a lo que podemos aspirar Es a sobrevivir Y a salir de este planeta Vale, a ver Me supone que es aquí Un paseíto me estoy dando Podría hacerlo aquí Pero sé que allí hay otro banco ¡Eh, cabrón! Vale Vale Ale ¡Suscríbete! 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 Vale, a ver... Por aquí... ¡Suscríbete! 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 Bueno pues hasta aquí el episodio número 11 Espero que os haya gustado y hasta otra Adiós